Saludos cordiales amigos y amigas, bienvenidos a una entrega más de su segmento ¿Quién dijo miedo? Hoy con un invitado muy especial, sin duda ya viéndolo en pantalla han de saber de quiénes hablo, una vida ligada de estudiantes de La Plata, muy querido por el Racing. Hoy nos acompaña Pablo Luguercio, como bien dije seguramente lo han de recordar por lo que vivió en el Barcelona Sporting Club. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu segmento ¿Quién dijo miedo? Hola Andrés, un gusto saludarte a ti y a toda la gente de Ecuador, que tengo un hermoso recuerdo de todos ellos. Bueno Pablo, antes que nada agradecerte muchísimo por la diferencia que has tenido con este segmento, la predisposición que has tenido desde que tuviste en contacto con nosotros. Una vez más agradecerte por aquello. ¿Cómo está la familia en cuanto al tema de la distancia social? ¿Cómo estás viviendo la situación de la pandemia? Estás en Argentina, ¿no? Sí, 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 sí. En Argentina, Citibel, más preciso, es muy cerquita de La Plata, yo estoy oriundo de ahí. Y la verdad que no me ha modificado mucho en mi vida, soy muy casero de estar mucho en mi casa. Y bueno, si bien he perdido el contacto ese social que quizás acá en Argentina se está dando el aislamiento obligatorio, solamente en algunos sectores, más que nada que tienen la necesidad de trabajar, se ha abierto, pero bueno, sin duda que lo voy acatando como todos y tratando de llevarlo del mejor modo. Actualmente, antes de que, bueno, antes de que esto pase, el tema de la pandemia, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estoy en el cuerpo técnico estudiante de La Plata, en la primera división, junto al Chavo de Sábato y a Chapo Uraña, cumpliendo mi rol de asesor deportivo, que es un nuevo rol, que bueno, que también en un proyecto personal, que llevo junto a mi socio, Raúl González, que es trabajador social, estamos emprendiendo ya hace más de un año, donde revalidamos la experiencia del futbolista y le damos esta participación para que vuelvan después de su retiro a involucrarse dentro de las instituciones o de los cuerpos técnicos como este rol lo marca, ¿no? Asesorando de la experiencia. Pablo, ya como para ir entrando en ambiente, y bueno, qué gusto de saber de que hoy ya estás en una nueva faceta, cumpliendo roles importantes dentro de estudiantes de La Plata. Cuando llegaste acá a Guayaquil, se te conoció como Pablo, el payaso Lubercio. ¿Por qué el payaso? El payaso, tengo tatuado en mi brazo un payaso de los 15 años, y si bien a mí las divisiones juveniles, mi apodo fue de gordo, siempre de cariño, no lo pude, no era algo que me identificara el payaso, solamente una persona me decía así, que era Israel Lamonte, que era compañero mío en divisiones juveniles, y cuando llegué a primera división se ve que un periodista le preguntó cuál era mi apodo y le preguntaron a él, él dijo payaso porque él me decía así, y bueno, después hizo masivo y bueno, ya lo tuve que adoptar, no me quedó otra, pero no era un apodo que me representara de adolescencia o de chico. Ni mucho menos ya de jugador, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, Pablo, cuando ya llegas a Barcelona en el año 2012, tú te encontrabas todavía jugando para Racing, ¿cómo quedó esa situación con Racing? Sí, yo termino mi vínculo con Racing y paso a Barcelona, Ecuador, a través de una compra por tres años, que después, bueno, a los seis meses, por diferentes motivos, tanto personales también como, como las, que sinceramente eso fue lo que más repercutió en mí. Nada, se dio un paso para Arsenal de Sarandí y bueno, ya seguí mi carrera vinculada acá en Argentina, ¿no? Pero sí, fue un tramo corto, mi paso ahí por la institución, tuve la suerte de poder compartir con mucha gente que me ha ayudado mucho, que hoy la recuerdo con mucho cariño y además de haber vivido, bueno, el ganar la primer parte del torneo, de ser parte que, que nada, fue algo muy, muy lindo, que no, sinceramente no, 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 no tomaba la dimensión de lo que era Barcelona. Hola, Pablo, ahí estamos, ¿no? André. Sí, parece que hemos tenido un problemita con la señal. Perdona por estas cosas, entenderás que a veces es un poco complicado. Estábamos, Pablo, hablando de tu paso por el Barcelona, recuerdo muy, muy bien que, bueno, estuviste en Racing, de hecho, tu salida de Racing fue muy emotiva por la carta que hiciste a los hinchas, muy querido en Racing por el club, por la hinchada, por todo lo que viviste. Me decías que tu salida del Barcelona, bueno, tuviste un paso muy corto, prácticamente seis meses, me decías que tu salida fue por problemas personales o cuál fue realmente la razón. Sí, 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 venía, venía con, con, quizás una, creo que dos cosas marcaron por ahí, o me generaron la necesidad de regresarme, una, bueno, problemas personales con, 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 con mi hijo que, que en ese momento no, 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 no lo tuvimos en cuenta a la hora de la partida y, y bueno, que mi familia se tuvo que regresar a los 15 días, 20 días, cuando yo llegué al país y, y bueno, y también que venía en un proceso que hoy a la distancia ya, ya lo tengo bien marcado, ¿no? Que era, venía con un estrés laboral después de toda la exigencia del alto rendimiento que, sinceramente, hoy, hoy llevo adelante con la empresa que llevo, ¿no? Que habla mucho del estrés laboral, del burnout, ¿no? Que es el quemarse en el trabajo, tenía una necesidad de, que, de, de, bueno, bajar un poco tensiones, que a veces en el fútbol no se puede porque hay que rendir semana a semana y, y bueno, muchas cosas que se fueron dando en ese cortito proceso de seis meses donde, donde, bueno, no, no tuve mi estabilidad emocional adecuada para afrontar ese, ese compromiso de tres años, ¿no? Creo que eso fue lo que más repercutió, incluso me costó después readaptarme otra vez seis meses más que me costaron acá en Argentina hasta que otra vez pude volver al rendimiento y, bueno, terminé, recién terminando mi carrera en estudiante jugando Copa Libertadores y ya con 37 años. Pablo, tenías tres años de contrato con Barcelona, una opción de compra hablando ya tú de la razón por la cual no seguiste con Barcelona ¿Ese tema con los dirigentes de aquel entonces quedaron normal para que ambas partes no tengan ningún inconveniente? Sí, 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 normal, se hizo de como un acuerdo, hasta incluso yo cedí parte de lo que era mi ganancia no, no, nunca tuve problema, no solamente ahí sino en ningún club incluso mi salida de Racing también se da por una situación parecida donde si yo me quedaba seis meses más en Racing quedaba con mi paz en mi poder y me vendía yo a cualquier club, sin embargo, preferí partir en ese momento y que Racing tuviera un resarcimiento económico a modo de devolver algo de todo el cariño que me brindó el hincha de Racing y la gente del club así que no tuve problema, creo que tiene que ver con las formas también de determinar los vínculos, que bueno, hay cosas que no se dan pero que no tienen que ver específicamente con algo concreto de malas intenciones Hablemos un poquito de ese paso ya por el Barcelona de la forma en cómo Pablo Luercio llegó acá al cuadro más popular de este país ¿Quién te contactó? ¿Sabías algo de Barcelona? ¿Cómo fue tu llegada al cuadro torero? No, sinceramente yo no soy futbolero no veo futbol de los 22 años que no veo partidos de futbol muchos jugadores no los conozco sinceramente me cuesta ver es algo que mi vida la transité así se da la posibilidad estando en Racing que bueno, opté por la intención de irme justo en ese momento llega una propuesta de Barcelona que era la más firme y la acepté por pedido de Luis Subeldía que siempre estoy agradecido y hasta en deuda también con él de no poder haber rendido de la forma que quizá él o yo hubiese querido pero bueno, esa fue un poquito mi llegada fue de un día para el otro rápido y creo que eso también a veces termina no saliendo bien fue muy rápido, fue de un día para el otro cuando se dio de la propuesta a los dos días, tres días ya estaba viajando y bueno, creo que a veces esas cosas por ahí uno no tiene en cuenta lo que puede interferir en un día el mudarte a otro país y bueno, todo lo que condiciona Hablando ya un poco de Luis Subeldía él estuvo en el Barcelona ya mediados del 2011 ¿Ya desde esa época habías tenido contacto con él? ¿O recién ya en el 2012 ya conversaste con él? No, 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 yo no lo conocía Luis no tenía referencia sí por algunos jugadores que era un técnico que trabajaba muy bien ganador, joven, con mucho entusiasmo y sinceramente no tuve el contacto ahí con él cuando llegué lo conocí a él tanto él como su cuerpo técnico que por ahí no había tenido nunca contacto con ninguno y la verdad que nada en el primer momento siempre predispuesto, abierto son personas que hoy los admiro que están haciendo un gran trabajo acá en Lanús y nada, eso, eso lo único que te puedo decir que mi relación con ellos fue ahí también duró poquito al poquito tiempo Luis también se fue Sí, casi el mismo tiempo que tuviste también el profe Subeldía salió del Barcelona a mitad del año háblame un poco de ya cómo Pablo se sintió una vez ya instalado en la ciudad de Guayaquil y ya una vez sabiendo que ya iba a estar en el Barcelona ¿Cómo sentiste eso? ¿Cómo lo viste? No, sinceramente las expectativas fueron superó todo yo pensaba llegar a un club grande de Ecuador pero no pensé que era tan grande sinceramente la dimensión que tomaba a donde íbamos la gente que iba que acompañaba lo que se hablaba en el día a día del club en todos lados el fanatismo que tiene el hincha de Barcelona admirable ya simple me di cuenta el primer día que llegué que fui al estadio y bueno la noche amarilla fue impresionante y bueno sinceramente fue más de lo que de lo que pude pude pensar sinceramente nada el proceso fue más allá de que no pude lograr lo que yo hubiese esperado no pude rendir ni lo que esperaba yo y esperaba seguramente el dirigente el hincha pero guardo un lindo recuerdo de la ciudad de mis compañeros de ese momento la verdad de la gente que trabajaba dentro de la institución fueron momentos agradables donde hasta incluso también dando los resultados se logró llegar a lograr esa primera etapa tan deseada de hacía muchos años que no se lograba sí sin duda 14 años en el cual Barcelona no lograba un título y te imaginarás que el hincha de Barcelona como esperó ese año 2012 hablando un poco de esa noche amarilla la cual te llamó mucho la tensión ¿qué sensaciones te dejó ese primer vínculo con la hinchada de Barcelona? se dice mucho que es el comienzo del romance entre el hincha y el equipo del año para la ilusión durante todo el campeonato sí la verdad que muy muy linda impresión la sensación que bien llegué encima tuve la posibilidad de marcar un gol en el primer encuentro a los 4 minutos la verdad que fue algo extraordinario por eso siempre es como una cuota pendiente que me ha quedado de no poder sostener eso porque había entrado había entrado con como quien dice con el pie derecho y y bueno no haber podido sostener eso es como una cuota pendiente que me ha quedado sin duda que uno yo no me reprocho porque hay cosas que a uno lo superan somos seres humanos y pareciera como que el futbolista es como un superhéroe donde lo sacan de acá lo ponen allá y tiene si acá rendía 10 allá tiene que rendir 10 entonces a veces el contexto la adaptación el clima también el calor que hacía en Guayaquil era tremendo y a veces yo creo que todas esas cosas son pequeños detalles que van influyendo en en el rendimiento hay jugadores que se adaptan más rápido que necesitan por ahí un tiempo más y bueno pero el fútbol tiene esto que a veces no hay tiempos entonces es como que las fichas se mueven más rápido de lo que tendrían a veces Hablando de ese proceso de adaptación el campeonato geográficamente un 75% es en la altura la humedad que tú dices el calor de Guayaquil ¿conspiró en tu rendimiento te costó mucho ese proceso de adaptación? Sí personalmente me costó yo creo que son detalles son detalles que uno va sumando que a veces no se tienen en cuenta pero esos detalles en el cúmulo de ellos termina pesando yo digo que por ahí en ese momento no estaba con la estabilidad emocional adecuada para llevar adelante ese proceso también bueno los problemas familiares que surgieron ahí estando ahí el clima los viajes la altura o sea muchos factores que incidieron cuando uno va sumando ese cúmulo de cosas y dice y sí era probable que salga mal ¿no? entonces por eso yo creo en los detalles ¿no? creo que a veces esos detalles que no se ven a veces terminan inclinando la balanza ¿no? para que una cosa salga bien o salga mal ese año recuerdo que tanto Luis Ubeldía como la dirigencia en conjunto armaron un plantel bastante importante y a la postre después quedó campeón ese Barcelona después de 14 años ¿qué recuerdas de tu tiempo en Barcelona? esas anécdotas que siempre quedan para contar nada anécdotas siempre siempre quedan en todos lados recuerdos tengo los mejores recuerdos soy muy agradecido a los chicos argentinos que estaban que bueno incluso algunos están todavía el Kitu Día el Ponyo Yola Pablo Saucedo Memo Borguelo Damián Lanza que bueno estaban estaban ahí que por ahí tenía más contacto con ellos y bueno me han ayudado muchísimo a llevar ese proceso que prácticamente lo llevé solo andaba solo porque mi familia se había vuelto para Argentina y bueno la verdad que soy muy agradecido siempre los recuerdo más allá que a veces el tiempo o la distancia hace que los contactos se vayan perdiendo pero siempre el cariño está también con los jugadores ecuatorianos también que pude tener una linda relación más allá que el tiempo no fue como para entornar establecer una relación afectivamente profunda sino que que si de buena convivencia la verdad que que nada que no sé como cosas recuerdo lo que no se me viene es los festejos o sea es algo que lo tengo en la cabeza cuando 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 se dio el partido final todo lo que fue la salida del aeropuerto hasta llegar al estadio y todo ese evento ver la cantidad de gente feliz y saber de que uno en muchos en mayor medida otro en poca medida pero toda la gente que estaba ahí aportó su granito de arena para que esa gente sea feliz así que eso es lo que más recuerdo como anécdota que a veces lo cuento a mis amigos que me ha sorprendido la cantidad de hinchas que tenía Barcelona en ese país Hablando de los jugadores tanto los ecuatorianos como los extranjeros de esa época ¿con cuál de ellos tenías un poquito más de afinidad? ¿conversabas un poco más? Y por ahí con 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 los argentinos que te nombré recién por ahí tenía más relación con ellos los veía no solamente en entrenamientos sino también por ahí con el ponio yo he ido a cenar varias veces con con el Kitu Díaz también Damián Lanza con Pablo Saucedo incluso por ahí seguíamos hablando conectados después que yo me vine para aquí son personas que yo admiro mucho como jugadores pero sobre todo como personas Bueno son jugadores que al menos Matías Oyola también son jugadores que aún siguen siendo parte de ese plantel de Barcelona que estuviste por acá en el 2012 háblame un poco de Luis Ubel Díaz tiene un carácter bastante especial un poco obsesivo el profe detallista estricto ¿te dio dolores de cabeza por aquellos días? No la verdad que no yo venía en un proceso donde lo había tenido el Cholo Simeón en RAS y en estudiante un técnico también muy parecido a su forma a sus maneras ¿no? que trabajan mucho muy obsesivo en el trabajo que creen mucho que esa es la me parece que es el motor de lo que genera o lo que quieren lograr en su estadía en la institución ¿no? ellos saben que trabajando 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 a corto o a largo plazo va a dar resultado ¿no? entonces la verdad que no me ha costado al contrario lo he disfrutado incluso me dio mucha pena que se haya ido también porque estábamos estábamos en un momento donde fue después de un partido con la liga de Iquito que un partido que nos empataron al final que prácticamente ya lo teníamos ganado y quedábamos punteros o sea que me dio pena también su salida pero es una persona que admiro mucho no solamente a él sino a su cuerpo técnico también Utilizaste el número 7 ese número lo elegiste tú te dijeron tal vez que ese número lo llevó por muchísimo tiempo un ídolo dentro de Barcelona como lo fue Carlos Muñoz Martínez No fue casualidad yo en Racing usaba la camiseta número 7 también y cuando llegué estaba libre no no la verdad nunca nunca le di importancia a los números pero si bien tengo algunos números 7 el 17 son números que por ahí no sé si están libres lo utilizo pero me ha tocado en Aldo Sibi usar el 4 por ejemplo o sea nunca le di importancia a eso pero nada obviamente que creo que esos números en el hincha representan muchísimo porque fueron utilizados por futbolistas muy destacados exitosos en esa institución y bueno cada uno cada uno trata de llevarlo o representarlo de la mejor manera Pablo tuviste la oportunidad en el arranque del campeonato marcarle un gol al Deportivo Cuenta después de eso ¿qué pasó? ¿por qué no hubo esa regularidad esperada? no yo creo que del equipo la hubo por eso se logró el campeonato creo que bueno en lo mío personal reciente lo destacaba ¿no? diferentes cuestiones que no quisieron que no pueda estar mentalmente al 100% que no no va no va por nada creo que esas cosas superan desde lo económico hasta cualquier cosa material que a uno te puedan dar ¿no? son cosas internas que cuando a uno lo supera la 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 situación o el momento que va viviendo hace de que no pueda estar prácticamente al 100% ¿no? entonces yo creo que me regularía y hubo que ver un poco con eso no había podido hacer pretemporada que eso también en mi juego me ha afectado mucho pues yo soy un futbolista donde que que mi sostén siempre fue la parte física y bueno se dio en un proceso de 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 cuando yo llego a ecuador ya prácticamente a la semana arrancó el torneo se arrancaba antes ahí acá siempre el torneo arrancaba en febrero y allá se había arrancado en enero me parece los primeros días el 20 una cosa así tuve cinco días de pretemporada y bueno fueron diferentes sumatorias de cosas que que no las veo como excusa sino son cosas que van pasando que hoy te explicaba esta cosa de la sumatoria que a veces superan cualquier intención o cualquier gana que uno pueda tener Pablo tú sabes muy bien que los jugadores siempre están expuestos a la crítica por parte de la afición también cierta parte del periodismo en ese en ese aspecto bueno me mencionabas que tu familia al poco tiempo de llegar acá a Guayaquil por las razones que ya nos explicaste durante esta conversación se regresaron pero ¿cómo se sintió tu familia y tu pospuesto obviamente ya que la hinchada de Barcelona llega en un momento que te pone en la parte de arriba y de la misma manera te puede también liquidar sí sí no yo que sinceramente mirá de los 22 años que no no veo televisión no escucho radio no no miro fútbol no veo programas de fútbol siempre me mantuve aislado porque creo que no hay mejor crítico que uno ¿no? obviamente que entiendo entiendo al hincha porque por su fanatismo por eso mueve mucho el fútbol a nivel mundial ¿no? donde es un deporte donde todos tienen la posibilidad de opinar y lo veo bien porque eso hace que el deporte también sea exitoso son las reglas del juego y cuando a uno le va bien lo ponen allá arriba como marcabas vos y cuando va mal está allá abajo pero yo me me fijo más en la media ¿no? mi vida es vivir en la media nunca me ha cambiado estar arriba y tampoco estar abajo o sea tiene que ver más con lo que yo siento no me no me dejo llevar por eso y también mi familia siempre fue aislada al fútbol mi señora no entiende nada del fútbol mis hijos tampoco recién el varón a los seis años se enteró que yo jugaba al fútbol imagínate que que no en casa prácticamente no se mira se escucha mucho música y bueno entonces siempre me llevé bien con eso porque nunca nunca llegó a afectarme en cierto modo Pablo hablando un poco de esa salida del profe Luis Ubeldía de manera general grupal no solo lo que sintió en su momento Pablo ¿cómo se vivió las cosas en el camerino? ¿afectó bastante de manera general la salida del profesor Ubeldía? y yo creo que la salida de cualquier técnico afecta yo creo que hay momentos donde donde a veces la situación pide un recambio ¿no? cuando no se logran resultados que se vienen perdiendo 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 a veces el fusible termina siendo el técnico ¿no? y quizás hace como es como una especie de motivación o renovar aires como se habla ¿no? para para cortar un poco ese clima pero en ese momento la verdad que estábamos bien con Luis nos sentíamos bien sentíamos entendíamos el proceso quizás eso pueda como reciente lo contaba yo seguramente a todos nos habrá pasado o se sintió la ida de él ¿no? pero pero bueno el fútbol tiene estas cosas que rápido tenés que readaptarte la llegada de Gustavo Costa también fue de una forma también agradable porque él y su cuerpo técnico pudieron adaptarse rápido también al equipo las decisiones o sea no era un grupo conflictivo era muy con mucha tranquilidad se llevaba las cosas adelante y creo que eso fue también el parte de buscar ese logro ¿no? de poder obtenerlo la llegada del profe costas cuando él llegó al plantel conversó contigo por ahí sentiste tú que perdiste un poco de espacio no no con Gustavo no jugué jugué menos que con Luis con Luis venía jugando todos los partidos y y bueno después ya cuando él agarró me tocó jugar el primer partido que él no no dirigió jugué titular y ya después fui a la banca y bueno ingresé en algunos partidos no me tocó jugar de titular en todo su proceso pero concentraba iba al banco y y sinceramente tengo muy buena relación muy bueno muy buen recuerdo de su cuerpo técnico la verdad que nada soy agradecido también a que bueno en el final pude hablar pude contarle cuál era mi problemática que me quería volver a Argentina y nada se dio todo como de como un acuerdo ¿no? de una forma ágil que seguramente él según mi rendimiento quizás también lo veía con buenos ojos ¿no? traer a otro jugador que pueda rendir un poco más y por eso creo que todo se fue dando como para que la situación se pueda terminar así de bien viviste clásicos importantes a lo largo de tu carrera Racing Independiente Estudiantes versus Ignacia y bueno el clásico 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 de Argentina Boca versus River acá en Ecuador en Guayaquil sobre todo es Barcelona versus Emeret ¿cuál fue tu impresión de este clásico? No impresionante lo que se movilizó la ciudad fue tremendo fue tremendo la verdad la verdad que que nada fueron fueron esa semana previa y el después ¿no? todo lo que se genera por estar los dos en la misma ciudad si bien me pasaba a mí como extranjero ¿no? ir a cada cancha de visitante y parecía que era un clásico porque se jugaba cancha llena pero mucha gente de Barcelona ¿no? en todos los distritos en todas las provincias pero pero sí los nada los recuerdo bien ¿no? como como los clásicos importantes de de acá de Argentina también ahora de estos tres clásicos que te mencioné Racing Independiente Estudiantes Ignacia Boca River Barcelona Meret ¿cuál te impresionó más? y lo que pasa que yo siempre me tiré el corazón para el platense el clásico platense porque yo soy hincha estudiante soy de La Plata y siempre digo hace un poquito me hicieron una entrevista también para creo que era para Fox Uy Spien y que elija un clásico ¿no? y claro yo siempre elijo el de La Plata porque es lo que me representa a mí de haber nacido acá pero creo que todos tienen su condimento especial la gente lo vive muy parecido todos quieren ganar que eso también es algo que se comparte más allá del lugar o del club entonces está esa tensión ni esa adrenalina que se vive solamente en un clásico Pablo tal vez te pueda comprometer un poco pero en una sola palabra para Pablo Lubercio ¿qué significa Barcelona? Barcelona grandeza es lo primero que se me viene grandeza creo que por la dimensión que toma todo lo que pasa ahí tanto lo bueno como lo malo la cantidad de cosas que representa el color amarillo en ese país también no solamente en la camiseta de Barcelona que me tocó vestir sino también que está en la bandera y bueno todas cosas que la veo como grandeza por eso digo que quizás es lo primero que se me viene algo grande de ese país la ciudad de Guayaquil la ciudad de Guayaquil no pude recorrer mucho sinceramente pero pero nada cosas lindas o sea he hecho algunos recorridos andaba solo por ahí en algunos andaba con el que me llevaba a conocer era el guía turístico el guía turístico pero nada linda linda muy bella muy bella el profe sube el día Luis un fanático un fanático de su profesión el profe Gustavo Costas Gustavo Costas un técnico con mucha lectura de lectura de sensación de sensibilidad de entender qué qué es lo que se necesitaba en ese momento Damián Díaz Damián es magia 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 me he visto ver hacer un gol de chilena de al lado increíble sí magia magia pura ha hecho dos de hecho sí sí lo repitió fue increíble uno por don neolocal y el otro por copa sudamericana ante el cobreloa de chile Matías Oyola Matías Oyola una persona con un alma muy noble muy noble muy sano tu compañero goleador Narciso Mina Nachito goleador goleador nato olfato de gol sí 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 lo pongo ese título goleador Messi o Maradona cuál es tu preferido Pablo cuál es tu ídolo Messi aunque yo viví la etapa más de Maradona pero creo que Messi quizá me representa mucho con 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 los chicos ¿no? Los dos grandes futbolistas grandes deportistas que admiro pero me representa más lo que es Messi Pablo me hablaste mucho de la grandeza de Barcelona las dimensiones que que pudiste conocer sobre la hinchada el club la trayectoria que ha vivido Barcelona y por acá se discute se debate muchísimo que Barcelona puede ser hasta más grande que River o Boca eso es cierto o cuál es tu cuál es tu sensación tu impresión sobre aquello yo cuando mirá yo cuando explico la dimensión de Barcelona digo es como si acá en Argentina juntaran a Boca y a River y hacen un club es la sensación que me dio no sé el número no sé cómo será pero es la sensación que me generó ¿no? como que prácticamente la mitad o más de la mitad de las personas futboleras en Ecuador son hinchas de Barcelona o lo dices porque bueno tu corazón tu afición es por estudiantes no 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 sinceramente es la verdad yo siempre digo es como porque Barcelona el Melec los veo como los grandes del país ¿no? más allá que la Lía de Quito tiene su su gente y Cuenca y bueno creo que pero me llamó muchísimo la atención ir a cada provincia y que la cancha esté llena de camisetas amarillas cuando es visitante ¿no? entonces que por acá aquí en Argentina pasa cuando juega Boca o juega River de visitante entonces yo lo que presento como que acá pasaría así si Boca o River o uno de los dos de Argentina no estuviera por ejemplo quizás pasaría algo similar ¿no? Bueno Pablo para mí ha sido una amena una amena conversación agradecerte mucho por la apertura que tuviste desde un inicio cuando cuando se se contactó con Pablo Luguercio un jugador muy importante para el Barcelona Sporting Club un paso corto pero muy significativo agradecerte muchísimo por la diferencia con este segmento ¿Quién dijo miedo? por ahí te ha de sonar peculiar el nombre del segmento pero esto es ¿Quién dijo miedo? hablar de todo un poco hablar de todo es lindo es muy lindo y además hay que tener hoy vende muchas cosas ¿no? siempre y creo que cuando tocas este tema con el nombre ¿no? muchos futbolistas hemos sentido miedo en nuestra carrera y nos pasa también en la vida entonces poder aceptarlo es lo que te transforma ¿no? poder aceptarlo y saber cómo puedo hacer con este miedo ¿no? qué puedo hacer cómo lo puedo transitar y cómo lo puedo sobrepasar y la verdad que nada yo también agradecido me he sentido muy cómodo en la entrevista y aprovecho a saludar a toda la gente y a todos los que conocí y a los que por ahí me quedé con ganas de poder retribuirle más y no lo he podido pero siempre muy agradecido a ese país esa es la intención mi querido Pablo de que nuestros invitados no se asusten por el nombre del segmento sino que que sea una manera hoy de interactuar otro nuevo recurso de poder llevar a la gente del barcelona no solo del barcelona sino de muchos inces y bueno reitero en nombre de la producción del segmento quien dijo miedo agradecerte muchísimo por el espacio que nos ha brindado en esta amena conversación deseándote muchos éxitos en tu carrera y lo que estás haciendo y por supuesto muchas bendiciones de aquí en adelante para tu familia Pablo muchísimas gracias un saludo grande que sigan bien gracias Pablo este ha sido nuestro segmento quien dijo miedo hoy con Pablo Lubercio jugador que militó la camiseta de Barcelona en el año 2012 será hasta una próxima décima chau Pablo un gusto bendiciones cuídate mucho muchas gracias chau